¡Vamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Haga una pregunta! ¿Tú qué opinas del festival que se está haciendo aquí para la hora? Pues me gusta mucho y... Muchas gracias. Y ahora, entre los dos, vamos a hacer la presentación. Guapa, bonita, porque este fin de fiesta es una cosa muy curiosa, muy bonita. ¿Qué te han hecho? A mí. Es una sorpresa. Y yo te digo, ¿cómo se llama el grupo Anasalí? El nombre de Erosi. ¡Vamos! Un grupo... Venga, un grupo nuevo de Erosi que ha sacado. Si tiene algún enfoque, lo presenta. Pero llevan dos meses. Llevan dos meses. Son hombres, trabajadores. Y ahora E nos va a presentar uno por uno. ¡José! ¡José! Erosi que ha sacado. Erosi que ha sacado. del Festival de la Vida Penal. ¡Vamos allá! ¡Vamos, chavales! ¡Un Rivero! ¡Sí! ¡Un Rivero! ¡Sí! ¡Un Rivero! ¡Sí! ¡Venga, chavales! ¡Vamos hablando todo! Y el que esté canchado, pues pida el cambio. ¡Preparando el paude! 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 aunque nací en Tolibane, un currudo a mamaría. Un currudo a mamaría, en el hola de un mamá, se llama Juan Lucía, en el hola de un mamá, se llama Juan Lucía. Un cielo que dice el azul, y me doy por la sangre, la misma tierra que tú, que jugó a tu locidad, se llama Juan Lucía, en el hola de un mamá. Aunque de ti no me cuna, y la tuya es marinera. Y la tuya es marinera, aunque de ti no me cuna, y la tuya es marinera. Aunque de ti no me cuna, y la tuya es marinera. Y la tuya es marinera, tenemos la misma luna, y la misma vivavera. Tenemos la misma luna, y la misma vivavera. Un cielo que dice el azul, y me doy por la sangre, la misma tierra que tú, que una luna tirante, Escríbete al relief contra nosotros, de laervera. Un cielo que dice. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!